de tocho polocho, ok, así que vamos a empezar con algo diferente señores en las bachatitas, en las bachatitas mexicanas, ok las bachatitas con sentimiento y sabor bueno para los amigos y caballeros esto tiene un chingo de ritmo y sabor sabroso esto va titulado para mi carnal el famosísimo Bobby Padrino de la Cumbia se llama y se titula Noviembre Sin Ti esta noche, así iniciamos Sabroso Dice el regreso del infamoso coqueto hasta Guerrero, México los está en todo eso y para que la baile, la maniánica rebelde Dámites y caballeros en este temita yo quiero escuchar bueno pues, que le hablen a su novia, a su amante, a su esposa o a la amiga con derecho o sin derecho bailamos sabroso Dice el regreso del infamoso coqueto hasta Guerrero, México los está en todo eso vamos a bailar sabroso Dice así iniciamos todo el mundo baila Dice ahí se aparece Bobby Padrinos y Madrinas de la Cumbia Echale sentimiento sabroso Dice Dice nos iniciamos señores Guitarritas mexicanas ándale ándale para que lo gocen sonido desde Dice escucha el sabor ándale para el punto Dice ese pollito ándale así iniciamos señores Dice verano de otoño invierno todos pasarán el amor Dice que yo siento por ti Miriam de los siglos por los siglos siempre durará Dice eso lo dice famoso Bobby Padrinotes de la Cumbia Echale se dice hoy lo dice y siempre y siempre con sonido zombie zombie madrazos ese sonido zombie 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 ándale Dice así iniciamos señores Guitarritas mexicanas para sonido de este mi carnalito para sonido fortaleza toda su bonita familia Dice guitarritas mexicanas señores algo diferente para todos ustedes se llama y se titula noviembre sin ti para mi esposa la morrita dice Virgen Morena Virgen Milagrosa somos los padrinos y madrinos y madrinos de la cumbia en USA la organización más famosa eso lo dice famosísimo Bobby para el chingateco puré de la seriecita ese venga para Marquito Racos para el sonidero Eddie Pérez para Sensación Guerrera famoso Laleo Hernández y todos los padrinotes y madrinos de la cumbia en USA dice esto lo dice el famosísimo Bobby hoy y siempre contigo sonido zombie descarga de zombie madrazos ese que llora sonido 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 y en la noche de mi corazón dice nunca famados pero siempre bien recordados tus nuevos ahijados para mi canalito DJ Gio ese maldito carqui toda la maldita matraca en Alpoyequita la Bella ese maldito Scrappy toda la banda en San Diego Alpoyequita la Bella dice con un zombie madrazo así iniciamos señores dice no quiero paz no quiero gloria porque esta noche la maldita organización tinta negra está haciendo historia venga para ese maldito Sniffy flaquito Smiley Chivo Mr. Mano Nano Travieso ese Jorge Tortuga Johnny Boy DJ Rainbow DJ Snow Sonido Sniper La Bucanita Roma Antiquita de Ávrica Ángel y Lucero esa Tiny y todos los que han faltado dice pura maldita tinta negra esto lo dice vamosísimo Pelobis a huevos eso es mi madrazo auténtico el original sonido 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 y en la noche de mi corazón otra vez dice otra vez ya se va tema nuevo éxito nuevo para cielo gris así no lo más señora música bachatita sabrosa bueno porque así como iniciamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver